Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Yo soy Lucy y hoy les voy a mostrar como obtener unos rizos perfectos y definidos en tan solo minutos. En verdad espero y disfruten este video y se suscriban. Ok, primeramente lo que yo hago es poner mi cabello en una coleta y después voy a empezar a dividirlo en diferentes partes. Ok, esto ya va a depender de ti. Yo en este caso voy a tomar unos mechones delgados. Sé que a muchas chicas no les gustan los rizos tan delgaditos, entonces si tú los quieres un poquito más gruesos agarrar un poquito más de cabello. Yo aquí estoy usando un tubo de una pulgada y el tubo lo voy a dejar en el cabello por aproximadamente 10 segundos. Ya después de aquí voy a empezar a enchinar todo el cabello que está en la coleta hasta terminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya después que hemos terminado de enchinar vamos a remover nuestra liga del cabello y ya de ahí lo vas a peinar a tu manera. Yo ahorita les voy a enseñar una de las mías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok chicas, esto ha sido todo por el video. En verdad espero que les haya gustado y lo traten. Si les gustó por favor denle like y se suscriban. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Adiós!